¿Existen más héroes en el universo de The Amazing Spider-Man? Hace unas semanas hice un video en donde descubrimos si en el universo del Spider-Man de Tobey Maguire existían más superhéroes, y ahí vimos que sí, hay más héroes en su realidad, ya que hay varias referencias que lo confirmarían, tanto en las películas como en otros medios oficiales. Así que a petición de ustedes, ahora es el turno de averiguar si en el universo de las cintas del Spider-Man de Andrew Garfield existen otros personajes de Marvel. Oficialmente si hay más héroes en el universo de The Amazing Spider-Man, esto lo confirma la propia secuela de este Spidey, ya que en una de las escenas de balanceo se puede escuchar un presentador de noticias mencionando que la creciente actividad de Spider-Man ha levantado el debate nacional sobre la actividad de los vigilantes en la lucha contra el crimen, dando a entender que hay más justicieros activos en este universo. Sin embargo, desconocemos de quiénes podría tratarse, aunque en internet circulan diferentes teorías de que otros héroes coexistirían con este Spider-Man. Por ejemplo, se menciona que debido a la alianza que planeaban hacer Sony y Fox para conectar sus universos, las películas de los X-Men que iniciaron con la primera generación y culminaron con The New Mutants estarían ambientadas aquí, al igual que los Cuatro Fantásticos de 2015 o el Punisher de la cinta de zona de guerra. Y como sabrán, uno de los primeros acercamientos entre Sony y Marvel Studios fue allá por 2013-2014, debido a que la intención de ambas productoras era introducir al Spider-Man de Andrew en el MCU, mostrando la Torre de los Vengadores en una de las escenas panorámicas de Nueva York en The Amazing Spider-Man 2, mientras que Disney haría lo mismo pero con la Torre de Oscorp, pero al final no se llegó a ningún acuerdo. Incluso allá por 2015 salió un rumor que mencionaba que Sony consideró hacer The Amazing Spider-Man 3 en formato de serie que sería producida en colaboración con Netflix, lo cual hizo pensar a muchos fans que de alguna manera conectarían a este Spidey con los Defenders de Netflix, pero solo se quedó como rumor, aunque honestamente no sonaba tan descabellado, ya que recordemos los defensores en ese entonces eran canon en el MCU. Independientemente de que estos son teorías y rumores, creo que varios de los personajes o películas mencionadas sí se ajustan al universo y estilo de The Amazing Spider-Man, por lo que hubiera sido interesante ver a este Spidey convivir con esos personajes. Por cierto, también está la teoría de que todas las cintas del Venomverse se ambientan en esta realidad, y aunque es el rumor más probable por las referencias y a que ambos universos están producidos por Sony, aún no hay nada confirmado, pero ¿qué opinan ustedes? ¡Bye! ¡Bye!